Dale likes a mis videos para que otras personas accedan a este conocimiento, te lo agradecería. Un hombre me dice, Rodrigo, no puedo creer que mi mujer se separó de mí y a los pocos días ya tenía otra pareja. Y esto todo el tiempo uno lo escucha. ¿Por qué Rodrigo, si se separó de mí, mi marido se enamoró tan rápido a las dos o tres semanas de otra mujer y se publica en las redes sociales y parece feliz y habla de planes de casamiento? ¿Cómo puede ser que eso pase? No entiendo cómo una persona que decía que me amaba tanto se comporta así. O de pronto, como ayer me dijo una mujer argentina, pongo muchos ejemplos reales para que la gente se sienta identificada. Rodrigo, mi marido me pidió el divorcio y dice que se va a ir a otro país y no vuelve más. Más o menos eso. ¿Por qué? Eso sucede porque la persona ha venido haciendo el duelo dentro de la relación. Ha venido haciendo el duelo dentro de la relación. ¿Qué significa? Que mientras, cuando estaban los dos juntos, mientras tú luchabas por sacar adelante la relación, por hacer las cosas bien, la otra persona mentalmente estaba haciendo el proceso de duelo. El duelo significa estaba cortando, estaba terminando contigo, estaba desapegándose, estaba soltándote. Y por supuesto que todo eso trae un cambio energético, entonces la persona mientras hacía ese proceso estando en pareja contigo, cuando tú luchabas porque las cosas se arreglen, ese cambio energético en la persona empieza a generar que tú veas a la persona muy extraña y que la persona, de acuerdo a tu criterio, haga cosas muy raras. O sea, como se separa de ti y se va del país y no vuelve más, o se va a otro estado dentro de Estados Unidos. O aparece con un nuevo hombre o con una nueva mujer porque la persona ya se sentía libre de hacer lo que quisiera dentro de la relación. Porque hizo el duelo, porque lo estaba haciendo, porque te soltó a pesar de que tú te aferraras. Y además cambió la energía. La gente cuando ve que la pareja cambia la energía, dice, le cambiaron la energía con magia. No, cuando uno está enamorado de una persona, hay una sintonía energética entre esas dos personas. Están en armonía. Ahora, si una de las dos personas dice, me cansé, no amo más a esta persona, voy a buscar otro hombre, supongamos, eso te provoca un cambio de energía. Porque una de las personas de la pareja está poniendo la vibra en el amor y la otra está poniendo en irse, conocer a otra persona, un nuevo camino. Entonces, la persona enamorada no va a poder entender qué está pasando. No va a poder entender qué cosa está ocurriendo y qué cosa ha ocurrido. Entonces, esto me lleva a pensar que esa persona que actuó así y que a los dos días aparece con otra mujer, a las tres semanas aparece con otro hombre, cualquiera sea el caso, ha mentido durante la relación, en el último tiempo. ¿Qué significa esto? Y es fácil de comprobar que no ha sido sincera la persona en decirte todo lo que sentía y en actuar con claridad, con sinceridad. Ha escondido muchas cosas. Quizá te haya dicho algo, pero escondió todo. Y dentro de lo que escondió, probablemente haya escondido el hecho de que empezó a tener una relación con otra persona, o que estaba buscando, o que quizás se bajó desde una aplicación para conocer hombres, como hace una semana, una semana atrás le pasó a un hombre mexicano que descubrió que la esposa había bajado una de estas aplicaciones para conocer hombres. Y bueno, este hombre se metió en la aplicación, la contactó, bueno, lo descubrió todo. Entonces hay una falta de sinceridad. Al menos de no ser clara la persona y no decirte lo que está pensando, lo que está sintiendo, hacia dónde va en la vida, se ocultan cosas, te ha ocultado cosas. Hay un cambio energético que se debe a que la persona se desenamoró y quiere abordar otro camino. Entonces la pregunta es, ¿qué haces tú con tu vida? ¿Qué haces tú con tu vida? La única solución posible es que tú comiences el mismo proceso, en una situación así como la que explico yo, de duelo. O sea, de duelo significa aceptar, soltar, perdonar, sanarte, sanar tu energía, recomponer tu vida. En una circunstancia así no queda otra posibilidad saludable, porque alguno dirá, pero los grupos hablan de retorno de pareja. Sí, pero los retornos de pareja se aplican en otros casos, no en este tipo de casos. Donde la persona, estoy explicando, donde la persona se desconectó de ti. No piensa en ti, cambió la energía, busca otra pareja, ya encontró otra pareja, está en otra cosa. La gran mayoría de personas tiene problemas con todo esto porque los grupos suelen decir hay que hacer un retorno de pareja todo el tiempo. Y no, en este caso hay que sanar, hay que hacer el duelo. Hay que hacer ese circuito donde tú, ese proceso de tiempo donde tú sueltas a la persona y empiezas una vida nueva. Para cuidarte tú, para cuidar tu energía, para cuidar la vida en todo caso que Dios te dio, para hacer una vida próspera. Si no, te vas a joder. Ahora, entiendo que al principio puede haber una resistencia. Resistencia significa, mire, no puede ser lo que usted me está diciendo, Rodrigo. No, seguro que lo tienen embrucado a mi marido y debe ser esta nueva mujer que tiene, que conoció a los pocos días de dejarme. Y voy a hacer una limpieza, voy a hacer esto, lo otro. Eso es todo resistencia. Es no aceptar la realidad, que alguien te dejó de amar. Eso es algo muy duro. ¿Por qué? Porque hay bloqueo. El mismo bloqueo que has tenido durante los últimos meses de la relación que no te ha permitido ver las cosas como estaban. Y cómo estaban. Muy mal, se estaba desenamorando la persona. No estaba siendo sincera. Quizá empezó una relación con otro hombre, con otra mujer. Entonces ahora la clave acá es cuidarse uno mismo, tratarse con amor a uno mismo. Hacer en todo caso el proceso mágico adecuado, que es una sanación. O si usted va a un psicólogo, va a hacer un duelo. Y por supuesto que usted va a atravesar por momentos de rabia, de enojo, de furia, y va a tener que descargar esas emociones. Porque en este momento se siente traicionado, desilusionado, etcétera, etcétera. Eso se entiende. Que cualquiera que pasa por eso se va a cabrear, se va a enojar, le va a venir la rabia, la furia, el enojo. Después va a sobrevenir una gran depresión porque te vas a sentir aplastado. Pero todo eso hay que atravesarlo para sanar. Porque en definitiva lo más importante para usted en este momento es su vida. Va a atravesar por situaciones difíciles, pero va a salir adelante. Va a volver, digamos, a encontrar la luz. Como decía un amigo mío que hacía este trabajo hace muchos años. Va a volver usted a encontrar la luz. Hay mucha mentira. Por eso un hombre o una mujer, luego de separarse a los dos o tres días, aparece con otro hombre o con otra mujer, oyéndose del país, se ha mentido mucho. Entonces hay que desarrollar inteligencia emocional para que en el futuro ninguna pareja te cuente mentiras y tú te creas todo de una manera infantil. Hay que intentar desarrollar eso. La gente cuando descubre todo esto dice, Rodrigo, no puedo evitar caer en la tristeza y en la depresión porque me siento una tonta, me siento que nunca me amó, que jugó conmigo. Las personas vamos siempre a los extremos. Vamos a los extremos. Las cosas no son así. Todo tiene un equilibrio, una armonía. Alguien puede haber mentido y se enamoró de ti y fue infiel, supongamos, pero no significa que nunca te haya amado. Significa que todos son ciclos en la vida y el ciclo de la pareja puede terminar. Puede empezar muy bien, muy bonito, con mucho amor, luego se puede disolver. No es que todo haya sido mentira. Pero la persona no deja de pensar en ese nivel. Primero se niega a ver la realidad. Esta persona me ama simplemente se fue porque está embrujado. Después ve la realidad y va al otro extremo. Fue todo mentira, Rodrigo. Cae en una profunda depresión. Parte de la sanación es mirar para atrás y ver la historia de uno como es en equilibrio. No fue ni todo luz ni todo oscuro. Todo fue un aprendizaje. Todo fue un aprendizaje y vas a estar mejor. Hombre o mujer que esté viendo este video, vas a estar mejor. Pero para que eso pase primero, te lo tenés que poner en la cabeza. Voy a estar mejor. Tiene que ser un proceso de sanación, de duelo. No se castigue mirando lo que hace por las redes sociales su ex. Porque su ex está actuando de manera desconsiderada si está subiendo material así. En las redes sociales se ha transformado en su peor enemigo. Y es un enemigo que no es que solo ataca desde adentro. Desde afuera, perdón. Ataca desde adentro porque está en tu corazón todavía. Entonces hay que trabajarlo todo eso para salir. Pero eso no va a pasar de la noche a la mañana. Eso lo intento yo explicarlo todos los días. Espero que sea de utilidad. Gracias. 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 Gracias.